Creo que con una canción la tristeza es más hermosa Creo que con una palabra puedo decir mil cosas Pero no creo en el circo de la información Todo le canta en tu amor Y en mi dolor Creo que es mejor morir de piel que vivir de rodillas Creo que hoy el viento me alcanzó el olor de tu mejilla Creo en mi guitarra Creo en el sol Si me curan las heridas Creo en tu voz Creo en la vida, en la noche, en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella, en aquella Que busco en mi sueño mejor Para poder luchar Que busco en mi sueño mejor Creo en esas tardes que viví jugando a la pelota Creo que nunca les compartí y el silencio no es mi idioma Creo en tu sonrisa Creo en tu sonrisa, creo en mí Si te veo hoy Y me pedí que no me rita Sigo por vos Creo en la subia cuando cambia el olor de mi tierra Creo en tu sonrisa, creo en tu sonrisa Creo en el mar cuando amanece, abrazanse a las piedras Creo en lo que admites que un dios me va pues a vez Para poder conocerte Como mujer Creo en la vida, en la noche, en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella, en aquella Que busco en mi sueño mejor Para poder luchar Para poder luchar Creo en la vida, en la noche, en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella, en aquella Que busco en mi sueño mejor Para poder luchar Que está mal No te toquen más La marihuana no se viene muy mal La te hace ver otra realidad Te vas a dar A la fidelidad Homosexual es una mala palabra No es de gente normal Decís orgía y gritan pornografía No lo intentes cantar jamás Esta vida debe ser sostenida Con total seriedad No escucho y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido Lo reprimido Cuando estás cautivo Te pide salir No pasas De vestir muy mal No comprometas mi trabajo Muchacho, córrete para atrás Sexo oral y anal Entre papá y mamá A esa secuencia con frecuencia la pienso Pero ellos nunca lo harán Muchas manzanas son las que hoy y mañana Se cruzan y se van a cruzar Y en algunas Y en algunas encuentran Lo que algunos llaman felicidad Me escucho y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido Cuando estás cautivo Te pide salir Muchas manzanas son las que hoy y mañana Se cruzan y se van a cruzar Y en algunas encuentran Lo que algunos llaman felicidad Me escucho y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido Lo reprimido Cuando estás cautivo Te pide salir Imágenes de subir Imágenes de soñar Llenando un lugar Llenando un lugar vacío Los sentidos Los sentidos con una canción Fue el que jugó Y no Pudieron reír Y no Sin llorar Te llaman 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 De estos incoherentes Para no dejarte llegar Y ese estruendo casi divino Cuando se quiebran todos los sentidos Con un rock and roll Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente Como abogado y libero para siempre Esta ciega razón De vivir De tratar de lograr Ser la rebacha de todos aquellos Que la pelearon al lado de serco muy lejos Y no pudieron reír sin llorar Que la pelearon al lado de serco muy lejos Tener la oportunidad Poder estar más allá Tan acostumbrado a no ser A desconfiar A no ganar El mar se te abrió una vez Se te abrió para no parar Y vos no te despertaste Lo arruinaste una vez más Es tan perfecto que asusta ¿Por qué? Porque nunca es justo la felicidad Saber elegir es lo que cuesta más Saber elegir es lo que cuesta más De que más te paraliza De que más te paraliza No te deja reaccionar El enemigo peor El enemigo peor Ese gran saboteador Ese gran saboteador Siempre será uno mismo Y ese miedo a estar mejor Es tan perfecto Es tan perfecto que asusta ¿Por qué? Porque nunca es justo la felicidad Saber elegir es lo que cuesta más No, no cualquiera No, no cualquiera Soma sin restar No, no cualquiera Música Es tan perfecto que asusta Porque nunca gusta la felicidad Y la puta nunca es justa Porque, porque alguno no se a la pensar Y la puta nunca es justa Ni la ironía de la ironica ironía Y lo falso de la falsa falsedad Me explican lo que explican los que explican Sobre la verdad Soy un muerto encerrado en un cuerpo vivo Soy un vivo que hace tiempo se murió Solo siento pero siento sin sentidos Solo hay descontrol A tu suerte siempre restale una duda A esa duda una posibilidad Si esa posibilidad se vuelve tan loca Esa es tu verdad Para un juez no soy más que un crimen perfecto Para otros he sufrido un gran revés Solo soy un bicho tan roto y sediento Como aquella vez Los cristales y puñales son señales Son caminos que tal vez hay que pasar Cuando todo se atropelle Cuando la vida se calle Y la muerte juega el fuego del disfraz Solo la sed y la ilusión para quedar El ambicioso solo habla de ambiciones Los diarios mienten a diario y no entendés Cómo es que tanta gente solo compra Noticias al revés Tal vez te asombra Que no creo ni en mi sombra O te sorprende Que aún así pueda cantar Es que cuando la canción Canta verdades Ni la censura ni el reto Las de callar Los cristales y puñales son señales Son caminos que tal vez hay que pasar Cuando todo se atropelle Cuando la vida se calle Y la muerte fue el juego del disfraz Solo la sed y la ilusión van a quedar Los cristales y puñales son señales Los cristales y puñales son señales Son caminos que tal vez hay que pasar Cuando todo se atropelle Cuando la vida se calle Y la muerte juega el juego del disfraz Solo la sed y la ilusión van a quedar Son caminos que tal vez que fuera Quem no me va a quedar Cuando todo se atropelle Solo la vida se esté Gracias por ver el video 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 ¿Para qué hacer raciones sensaciones? Hoy no quiero entabar corazones Ni hacer juicio por retrovisión Si vos sos el paraíso Yo no creo en milagros Pero qué le voy a hacer A pensar, a reaccionar, a relajar, a despotricar A decir estupideces A olvidarme de olvidar A recordar lo que vendrá A arriesgar una y mil veces A molestar, a labrarte, a ser el preso De la celda estéreo de tu alma Rincón eterno de las palabras A ser idiota por naturaleza Y caer siempre ante la mala certeza De que en esta tierra todo se paga A consumirme de olvidar A consumirme, a consumirme A consumirme, a incendiarme A reír sin preocuparme Hoy vine hasta acá A taparme a genuidad Con un poco más De sal me quiero quedar A tocar, a manosear, a querer más que una dama A desnudarte una vida de veces A hablar mal del que dirán A ver temblar la seguridad A ser distinto a lo que se parece A terminar con el cuento más oscuro A derribar los muros de mi mente A ser un poco menos consciente A fantasear, afilarme bien los dientes A acabar con mis pensamientos decentes A asesinar a las verdades que mienten A consumirme, a incendiarme, a reír Sin preocuparme hoy vine hasta acá A taparme a genuidad Con un poco más de sal me quiero quedar ¡Gracias! 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 Mi ilusión era entrar en tu caja y poder despertar Mi pasión es poder encontrar un espejo en tu mentalidad Y hoy estoy inquieto en este lugar con tu aliento y mi soledad Ni insistir en viajar por tu oído y gritarte siempre que hay verdad Sin tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez Porque el fuego que hunde nuestras almas morirá cuando deje de ver Y si llego a mi fin, intentando seré un vencedor Porque es mejor intentar que morirse sin sentir tu voz Sin tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez Porque el fuego que hunde nuestras almas morirá cuando deje de ver Y cuando un día este fuego se apague, quedará El recuerdo en tus pechos me habrá sentido calor Mi ilusión es la ilusa que ve salvación Mi ilusión es mi estrella, mi Dios, mi razón Sin tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez Porque el fuego que hunde nuestras almas morirá cuando deje de ver Sin tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez Porque el fuego que hunde nuestras almas morirá cuando deje de ver Sin tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez ¡Gracias! 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 Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan. Y está el dueño de la pelota de hoy. Ese que maneja los riesgos de mi tierra, mis vueltas y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, y está la tela araña de lo que quedó Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos Y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz Y abre estrellas como huellas del destino, del camino De los que siempre gritaron y nadie escuchó Y abre estrellas como huellas del destino, del camino De los que siempre buscaron un viento mejor Hay víboras de emergencia, emergencias en mi gente Y no hay un solo cargo que venga a hablar hoy Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos Y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz Y abre estrellas como huellas del destino, del camino De los que siempre gritaron y nadie escuchó Y abre estrellas como huellas del destino, del camino De los que siempre buscaron un viento mejor Y no habrá que pagar después La deuda de no sé quién ¡Gracias! ¡Gracias! Locura de pensar A un árbol gigante como mi lugar Más loco voy a andar Más loco voy a andar Si cambio ilusiones por la cuenta del bienestar Y abre estrellas como huellas del destino, del camino De los que siempre gritaron y nadie escuchó Y abre estrellas como huellas del destino, del camino De los que siempre buscaron un viento mejor Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!